Este jueves 17 de diciembre se procedió con la inauguración del asfaltado de varias calles céntricas de Macas con sus veredas anchas, veredas con obras de arte y con jardineras, además postes inteligentes para velar por la seguridad, entre otros avances. Antes del acto inaugural, las autoridades e invitados realizaron un recorrido para constatar con sus propios ojos estas obras que le posesionan a Macas como la primera ciudad en el Ecuador con todas estas características. El recorrido que había partido del municipio pasaba por la 24 de mayo, después tomó la calle Tarqui para finalmente arribar a la intersección con la calle Amazonas, donde se había levantado un escenario con pantalla gigante, en el que se proyectaría también lo que enfocan las cámaras de los postes inteligentes. Aquí un resumen de este acto inaugural. Este lugar histórico de la ciudad de Macas, la calle Tarqui, donde viviremos esta inauguración del proyecto de postes inteligentes y regeneración urbana de las calles. ¡Soy mi patria, mi belleza es su patria! ¡Vive el Ecuador! ¡Vive! Al ingeniero Freddy Villamagua, él es el director del Departamento de Tecnología y Sistemas. Él será el encargado de presentarnos el saludo de bienvenida y la presentación de este acto importante. El Departamento de Tecnologías de la Información ha venido encabezando este proyecto y quiero empezar diciendo gracias. Gracias en primer lugar al señor alcalde por la voluntad y por la confianza depositada en el Departamento de Tecnologías de la Información, el cual dirijo. Gracias por el presupuesto asignado para realizar estos proyectos. Gracias por confiar al señor alcalde y al Consejo Municipal para que se asignan los recursos necesarios para llevar a cabo estos proyectos. Sin ustedes esto no fuera posible. Gracias. Quiero agradecer a los técnicos del ECU 911. Hace casi un año atrás se acercó Jairo Delgado y Hamilton Montenegro a conversar con el alcalde y mi persona a plantearnos este proyecto de riesgo. ¿Por qué es un proyecto de riesgo? Porque no existe otra ciudad en el país y en países vecinos donde ya se hayan implementado un proyecto similar. Existen proyectos pilotos. Existen algunos que están de prueba. Pero nosotros decidimos tomar los riesgos necesarios y de una vez por todas implementar un proyecto de tal magnitud en la ciudad de Macas, en la provincia de Morona, Santiago, que está siendo poco también en el Ecuador en cuanto a la tecnología. ¿Por qué son inteligentes? Porque es mucha tecnología que se articula entre sí y tiene la capacidad de darnos información en tiempo real e información para la toma de decisiones. Esto enfocado a la seguridad de nuestros ciudadanos. Esto enfocado a la seguridad de nuestra gente, de nuestros barrios, de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros ancianos, de nuestros trabajadores. Este es el primer proyecto. Si ustedes pueden ver también en la parte de atrás, estamos exponiendo ya la primera pantalla touch de información turística. Agradecer nuevamente al señor alcalde del Consejo Municipal. Se van a implementar cinco de estas pantallas en cada una de las veredas regeneradas para que nuestros turistas puedan acceder a la información del hospedaje, alimentación, transporte, destinos turísticos y atractivos. Toda la información relevante al turismo. Agradecer al Departamento de Economía Solidaria y Turismo que se ha dedicado a cargar la información. En la siguiente etapa tendrán dispensadores de mapas. El turista presionará un botón y saldrán los mapas y además llevaremos esto en aplicación. Es posible una ciudad turística. Es posible una ciudad digital. Es posible una ciudad innovadora. Es posible que las utopías dejen de serlas y se conviertan en realidades. Que nunca nadie más diga que Macas no puede ser turística. Nos acercamos a ello. Estamos trabajando a ello. Esta es la administración que va a hacer cosas que no se han hecho. Esta es la administración que va a llevar a nuestro Macas y va a marcar de una vez por todas el destino. Macas, ciudad deportiva y turística. Muchas gracias, señor alcalde. Queremos recibir también en este escenario para escuchar su saludo, su intervención. Agradecer a nombre del señor alcalde la presencia del doctor Eber Arroyo, subdirector general del Servicio Integrado de Seguridad EQ911. Un cordial saludo del ingeniero Juan Zapata, director general del Servicio Integrado EQ911, quien me ha delegado para estar en este importante evento. En efecto, hace un año atrás, como decía el ingeniero, nació la inquietud de poder integrar un sistema de seguridad a través de la tecnología. Y obviamente fueron abiertas las puertas del GAT municipal con el fin de poder crecer juntos en tener una seguridad más preventiva, una seguridad más participativa. Y así es lo que llegamos ahora a tener este sistema de postes inteligentes que son de tres niveles, tres de nivel uno, seis de nivel dos y ocho de nivel tres. El nivel uno está conformado incluso con una estación meteorológica, con una pantalla de doble sentido, con una cámara de alta resolución, que eso es lo importante, y obviamente con el sistema de botón de pánico y el Wi-Fi a través de un hotspot. Eso es lo que hace que todos los ciudadanos tengan una seguridad más inclusiva. Y mis felicitaciones al alcalde, mis felicitaciones a su equipo de trabajo, porque es el primer cantón en el Ecuador que tiene estos sistemas inteligentes, estos sistemas tan modernos. Con esto, con esto, tus hijos, ustedes van a poder estar tranquilos en esta ciudad. Macas le preguntaba al alcalde mientras veníamos, hace muchos años cuando tuve la oportunidad de estar aquí en esta bella ciudad, Macas se caracterizaba por ser una ciudad donde se dejaba las puertas de los autos abiertas o las ventanas de los autos abiertos. Y me decía, bueno, ya no tanto, pero ahora con estos sistemas podemos lograr. La seguridad lo hacemos todos, todos y todos somos parte de esa seguridad. Y así ustedes se van a sentir orgullosamente macaberos. Vamos a invitar a nuestro alcalde, al ingeniero Franklin Galarza, para que sea quien declare inaugurado este trabajo importante. Como alcalde de la ciudad y del Cantón Morona, yo vengo a ser testigo con ustedes de esto que queremos entregar a nuestra ciudad. La primera etapa de la regeneración urbana y los postes inteligentes. Esta es solo la primera etapa de la regeneración urbana, porque es la suerte de un rompecabezas para que poco a poco vayamos armando esas piezas hasta cuando nos despertemos en un cierto día y habremos logrado juntos ese propósito, ese sueño, esa visión de que Macas sea una ciudad deportiva y una ciudad turística. Mientras transitábamos por esta calle y por las demás calles regeneradas, yo veo alegría y veo cómo se han entusiasmado los dueños de los establecimientos comerciales. Miren estas bancas, miren estas mesas, miren estas carrineras que son inversión privada, que con su aporte están contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra ciudad y nuestro cantón y se merecen un aplauso y hay que dárselo, un aplauso que suene. Y mientras caminábamos con mi esposa y yo le decía esto ya parece otra ciudad impensada. De verdad es que hay algo más que un mobiliario. Ahí vemos unas bancas donde pueden sentarse los enamorados, los jóvenes, los niños, pero también pueden sentarse nuestros mayores y tomar el sol y leer el diario y leer una revista. Y saludo que hemos podido responder a las expectativas de la ciudadanía que nos decían aceras anchas. En un momento eso no se podía entender. Había mucha gente que estaba en contra porque no avizoraba lo que hoy estamos siendo testigos. Y hoy vemos en las aceras anchas pintura. y podemos disfrutar de esas aceras pintorescas. Esta solo es la primera etapa. Y vemos papeleras y vemos maceteros y vemos jardineras con plantas nuestras que nos dan la identidad para que el pueblo macabeo ya no solo viva añorando y extrañando esas lindas plantas. Hoy vamos a padrinar esas plantas, vamos a cuidarlas como que fueran nuestras. Bueno, ¿y qué son los postres inteligentes? Es que aquí hay unas cámaras que muy fácilmente lo podemos divisar con el 100% de nitidez y hacer un reconocimiento facial a 400 y hasta 600 metros. Que tenemos un botón de pánico que no necesitamos marcar un dígito ni un código. solamente aplastamos un botón y en ese momento nos conectamos con el personal especializado del ECO 911 para recibir asistencia. Que tenemos internet, que tenemos unas bocinas y que tenemos iluminación. Hay cuatro funcionarios del gobierno municipal que están trabajando de manera comprometida con los funcionarios del ECO 911 y ¿saben para qué? Para hacer lo que nos reclaman todos los días la ciudadanía. Para que los ciudadanos nos comportemos mejor. Para poner los desechos sólidos y lo que se llama basura en el lugar adecuado y los horarios adecuados. Y aquel que no lo haga sencillamente será sancionado. y esa sanción no será solamente al bolsillo sino que será la moral y vamos a tener que llamar la atención y decirle señora de la casaca roja señor de la camiseta verde este no es el momento de poner la basura y va a tener que darse la vuelta recoger su bolsa y llevar a su casa. Y cuando hay alguien que le gustan las mascotas pero saben que las mascotas pueden ensuciarse en la calle y si se ensucia le vamos a llamar la atención para que cuando hayan niños y jóvenes que hacen caballito montan en bicicleta o en una motocicleta en las aceras hay que decirles que las aceras no son para las bicicletas ni para las motocicletas para todas aquellas personas que no han comprendido que la ciudad que queremos no depende de las decisiones nada más de las autoridades solo es posible con la contribución y el apoyo de todos los ciudadanos viva vacas viva morona santiago viva la amazonía y viva el ecuador con estas palabras entregamos la primera etapa de la regeneración urbana y los postes inteligentes muchas gracias muchas gracias feliz navidad muchas gracias miguel alfonso parra exprésate morona santiago primer informativo digital de la provincia de la comunidad y y y e Gracias.